Hoy también voy a empezar por el final, por el Postscriptum. Acabo de escuchar la charla de Luna Miguel con Paco Bernal en el Jardín de las Musas del Instituto Cervantes de Viena. Y en ella, Luna Miguel reconoce que la inspiración de su poesía masculina es aquel poema o tango de Ann Carson en La belleza del marido. Entonces me alegré muchísimo de que el algoritmo de YouTube me lo hubiera mostrado, aunque si yo no estuviera dispuesta a escucharlo todo, quizás se me habría pasado desapercibida, lo que no me hubiera perdonado, porque eso habría impedido que pudiera informaros de que yo estaba equivocada. Y algo que me sucede estos días tiene que ver con la sonrisa, que he vuelto a recuperar, aunque no es tan natural como mi sonrisa de antaño, porque esta mujer me hace sonreír mucho cuando la escucho explicarse, porque me encanta que prescinda de lo que podamos pensar los demás acerca de ella. Cuando me convirtieron en un vegetal con una de esas camisas de fuerza moleculares que tiene nombre, seplión, se llama, me la arrebataron, la sonrisa. Yo creí que para siempre. Entonces llegaron las babas y las disinesias orolinguales y el temblor parkinsoniano. Así que esta sonrisa es un triunfo y te la debo. No cambies nunca, querida luna. Perra. Quise comprar un amor español por Amazon, pero además de que se anunciaba que era una versión en inglés, estaba catalogado como material de oficina. Luego soñé con él. Fue un sueño delirante, pero en ese sueño aparecía una librería de mi ciudad. Yo lo había encargado en otra, pero ahí tenían al menos un ejemplar. Así que hoy los llamamos y en principio dijeron que sí que lo tenían, tanto un amor español como poesía masculina. Pero luego se desdijeron, porque los habían vendido y nos ofrecieron pedirlos de nuevo y yo dije que por mí encantada. Así que el casero, que fue quien facilitó su teléfono, estará pendiente del envío, de ese mensaje que ellos le harán llegar cuando reciban esos poemarios. Y llegamos ya al capítulo 14 del Coloquio de las Perras. Me gusta lo que dice Eudales Pluga y cómo lo dice, pero sin embargo siento que la muerte, y lo siento en carne propia, es una seducción. Cito ahora a Luna Miguel hablando de Alejandra Pizarnik. Esto es un subrayado, porque en una ocasión dijo que sentía curiosidad por saber qué partes de su obra sobrayábamos sus lectores. Tal vez Pizarnik fue previsora, tal vez se adelantó al fuego cruel que destruía a las de su especie inventándose precisamente otra especie. Lo más femenino de ella eran sus silencios, su manera de referirse a lo corporal desde imágenes muy alejadas del cuerpo. Y también subrayo estas palabras de Tamara Kamenstein. Cambiarse el nombre es un acto de inocencia última, es matarse por amor a la letra, y eso es todo lo que una mujer puede hacer para que Dios la escuche. Y luego le preguntaría a Luna Miguel si ella no considera que existe una relación aguda entre la locura y el suicidio y la obsesión. Y a continuación abro los diarios de Pizarnik por cualquier página al azar. Y lo primero que leo es esto. Hay un detalle que me asusta en ese. Su descripción estética de la locura de su padre. Ese saborea delante nuestro el inmenso valor poético de las manifestaciones patológicas del azador de pájaros extraños. Y entonces, ante la mención de esos pájaros, detengo la lectura y hago otra búsqueda. Me encuentro ahora en el minuto 19 de la conversación con Carla Niemann. Luna Miguel lee un verso que le obsesiona del poemario de Niemann, Movernos en la sed. Ocurre en tu sexo, no, no venimos a amarnos con tener duro pájaro en la boca. Y dice, ese duro pájaro en la boca, esa imagen de lo que yo intuyo como una felación o como un tener a otro en la boca, no me la quito de la cabeza. Incluso, te juro que yo he llegado a practicar una felación y he pensado en ti y en el pájaro. Y Niemann se ríe. Y he dicho, mierda, no puede ser. ¿Por qué de repente tengo esto en la cabeza? De hecho, lo hablo con muchas amigas y muchas amigas te conocen como la del duro pájaro. Luego te las presento. No, pero la verdad es una imagen tan hermosa y tan... Porque el pájaro está vivo, está muerto. De repente ves a Catulo y ves toda la historia de la literatura sexual y amorosa en este verso y a mí me fascina la verdad. ¿No te preguntaste tú qué tenía yo en la cabeza durante nuestro coito? Pues cosas como esa. Aunque en vez de un pájaro fue un fugu, que dejaba el acuario y volaba por encima de aquella mesa en la convención de japoneses. No sé a todas las mujeres, pero a algunas nos sucede esto. A veces pensamos en el amor, pensamos practicando sexo. Y vuelvo a la Alejandra de Les Guasso. Nos dice también que cada día se lo ve más pequeño y encogido a causa de sus derrotas o victorias, como saberlo, en su cuerpo a cuerpo con Dios, con el demonio, con lo que no lo deja en paz. Y esa yo creo que es la relación entre la obsesión y la locura. De veras que confío en el azar, en la contingencia más que en mí misma, para llegar a donde tengo que llegar, o lo hago muchas veces, o lo hacía muchas veces, casi siempre. Y leo todavía unas líneas más. Ese me hace cómplice, en cierto modo, en la apreciación de la belleza formal de estas escenas. Complicidad que me obliga al olvido del sufrimiento del padre y me permite sonreír con delicia de conesés ante esas aventuras desparatadas, entiendo que entendida. Eso entre paréntesis. Y sigo leyendo, pero ahora Luna, en su carta a Alejandra, que titula Feminismo es también derecho a no soportarnos. Aquí ella dice Yo he odiado mucho. Aún tengo espinas clavadas en el corazón que no sé cómo resolver. Y también creo que el feminismo nos debe enseñar a amar, pero creo que igualmente nos debe enseñar a odiar. Odiar es un acto tan sano e innecesario como cualquier otro, aunque no puedo evitar preguntarme si existe una manera de hacerlo que no sea violenta. Y más abajo. Creo que es la elección de lo que amamos lo que nos hace libres, pero también la elección de lo que detestamos. Esta es también una carta muy entrañable y profunda, donde además descubres esa enemistad que ocupó Alejandra Pizarnik y Elena Garro y sus descalificaciones. Es una carta que creo que practica la cultura de la reparación y de las reconciliaciones. Luna Miguel siempre hace volar unas alas por delante de ella. Sean reales, quiero decir, de ficción o metafóricas, de peso. Por último, quiero decirle a Luna que yo conocí a Camila Sosa Villada cuando era la novia de Sandro. Un blog increíble donde escuché hablar del doctor Mogotus. ¿Por qué Mogotus era doctor? ¿Era siquiera Mogotus? Ese blog ella lo borró algo después. Ahora puedo leer algunas páginas de su libro El viaje inútil transescritura, que tú dices que es una reescritura del libro Escribir de Marguerite Duras. Yo busqué ese libro en la biblioteca y lo encontré, pero lamentablemente es un ejemplar no obstestable que sin embargo localizo ahora mismo en la red. Y que me alegro de que ella misma se haya incorporado al texto en forma de experiencia. Me encantó conocer ese recuento de libros en la biblioteca de su madre en la que apenas había mujeres. Y lo que ya he olvidado es por qué iba a decirle Yo digo un nombre falso cuando digo Carmen Atzo que tiene una breve historia que quiero compartirle. En 2019 cuando escribía mi biografía llegué a la época de mi vida en la que accedí por primera vez a la red y a los chats. Y para rememorarlo crucé las puertas del DRC y me quedé un rato allí en silencio hasta que me llamó la atención un nick el de Atzo de Melk. Así que por supuesto le pregunté si era él el monje del nombre de la rosa y ese fue un encuentro fulgurante porque detrás del nick se hallaba un abogado que era lo que más necesitaba yo encontrar en ese momento porque quería luchar contra el sistema psiquiátrico y desconocía cómo poder hacerlo cómo conseguir que dejaran de inyectarme esclavizándome con una de sus camisas de fuerza moleculares. Este abogado se convirtió ese mismo día en el escucha de mi biografía de mi work in progress que yo tenía en mente publicar y cuando se dio de bruces con la parte del sexo que lo inundaba todo y que era brutal se ofreció para hacerme de corrector de estilo aunque yo lo llamé censor. Y en principio lo acepté porque él me dijo que era una lástima que la existencia de esa parte fuera estropear el gran trabajo que él creía que yo estaba haciendo al escribir el breve ensayo sobre el trastorno mental y que si lo estropeaba sólo iba a conseguir que me llamaran puta y loca o loca y puta. Por eso acordamos firmarlo los dos y de ahí mi nombre que no es el único nombre falso que he tenido. Imagino que Johanna Arras hablará también de esto en su ensayo como acabar con la escritura de las mujeres. De ahí mi nuevo nombre porque me gustó que sea un poco el nombre de la rosa y porque a él lo mandé a freír espárragos en sentido figurado claro. Descubrí que su interés por mí iba más allá de lo espiritual y yo ya estaba de este lado del lado en el que los hombres no cuentan como machos. Así que sí a mí también me quiso doblegar el escritor macho pero yo soy mala de doblegar por los hombres. Ni mi propio padre pudo conmigo nunca. Y otra de las cosas que te quiero preguntar es que te hizo a ti tu padre para que digas que lo odias porque te escuché decirlo en la presentación de leer Mata en Utópicas y quería decirte que aún me faltan por leer las semblanzas pero sí que he leído los agradecimientos y me ha encantado esto que cuentas en ese apartado. La idea de que Paula Bonet pusiera rostro y perra a este libro surgió en Cartagena de Indias en enero de 2019 mientras desayunábamos en el hotel que compartíamos en el marco de Life Festival. Le conté las cosas que sabía a propósito de Elena Garro y sus gatos y no tardó en dibujar un rostro en su cuaderno dorado de viaje. En aquel momento supimos que el coloquio de las perras también era suyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!